Cante, que seré el señor ¡Un río de la balsa! Un río de la balsa Pero lo mande al balsa No está cambiando, milagro de baile No está cambiando, milagro de baile Cante, que seré el señor Cante, que seré el señor Maravillosos sus rodillos Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder ¿Para qué? ¡Díganlo! Cante, que seré el señor Cante, que seré el señor Maravillosos sus rodillos Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vencer Un río de la balsa Pero lo mande al balsa No está cambiando, milagro de baile 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 Un río de alabanza Un río de alabanza Y solo ante el danza Después ha cambiado Mi lamento en baile Él ha cambiado Mi lamento en baile Grande Es el Señor Salud mujeres, un río Un río de alabanza Y solo ante el danza Pues ha cambiado Mi lamento en baile Pues ha cambiado Cántelo fuerte, mujer de Dios Mi lamento en baile Grande Todos los varones Vamos a cantar fuerte Un río Un río de alabanza Y solo ante el danza Pues ha cambiado Mi lamento en baile Pues ha cambiado Mi lamento en baile Grande Es el Señor Un río de alabanza Y solo ante el danza Pues ha cambiado Mi lamento en baile Pues ha cambiado Mi lamento en baile Grande Es el Señor Es el Señor Es el Señor Aleluya Aleluya Vamos a levantar un momento nuestras manos al cielo Y adorarle Y adorarle Con su presencia Es real en este lugar Y hemos venido a adorarle Dios, estamos agradecidos contigo Hemos venido a levantar un cántico De nuestro corazón No hemos solo venido a hacer A hacer fría a este lugar Señor, hemos venido a celebrar Tu nombre Oh, a levantar nuestras voces Diciéndote que te amamos Que te adoramos Gracias